En esta Navidad Conductor de un automóvil, al estacionarse envistió a una mujer de la tercera edad por el rumbo de la carretera al ingenio de Ciudad Valles. El incidente se suscitó a las 11.40 de la mañana de este viernes, frente al restaurante Siete Mares, acudiendo a agentes preventivos y paramédicos de la Cruz Roja para atender a una persona del sexo femenino. La lesionada fue identificada como Flor Alvera, de 65 años de edad, quien se encontraba a la orilla de la avenida Adolfo López Mateos, esperando el autobús, cuando un vehículo suro de color gris, conducido por Margarito Vázquez, al tratar de estacionarse, arrolló a la mujer. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!